A través de la historia, muchos católicos han muerto por ser eso, católicos. Han sido causa de persecución, de maltrato, de acoso, de injusticias. Y muchos de ellos han muerto en el martirio. Y quizá en nuestro país, actualmente nosotros podemos practicar nuestra religión de una manera libre y en paz. Podemos asistir a las celebraciones como la misa, podemos festejar la Navidad sin problema. Podemos pasarnos tranquilamente 40 días preparándonos durante la cuaresma para celebrar la Semana Santa. O bien, con mucha alegría, estamos esperando que empiece el tiempo de Adviento para sacar nuestra Corona de Adviento y nuestras velas. Para empezar a hacer esa celebración paralitúrgica que es la Corona de Adviento que se practica antes de la llegada de la Navidad. Como preparación para esa gran fiesta, el nacimiento de Jesús. Podemos tranquilamente poner en nuestras solicitudes de empleo o en nuestros currículums que somos católicos. E incluso en la mayoría de nuestros países, eso pues es un punto bueno. Porque en muchos de nuestros países, los católicos somos mayoría. Y pensamos que cuando han muerto esos católicos, incluso en nuestro país, pues fue hace muchos años. Y que eso ya no nos incumbe a nosotros. Eso, pues el que murió en martirio e incluso ha sido llevado a los altares como santo, pues ahí tiene ya su premio. Pero, en la actualidad, el día de ayer, el día de hoy, están muriendo católicos por ser eso, por ser católicos. Pensamos que, que eso ya no sucede. Pensamos que eso sucedió hace mucho tiempo, allá con los primeros católicos cristianos que fueron perseguidos, apresados y fueron llevados al Coliseo para diversión del César, de los romanos. Y como decían en aquel entonces, los echaban, así literalmente, a los leones. Y ellos morían cantando alabanzas a Dios, seguros de recibir su recompensa en el cielo. Y seguro la recibieron. Pero pensamos que eso ya pasó, que eso fue hace muchos años, que no es de nuestra época. Incluso, por ejemplo, en mi país, pues hay muchos santos que hace muchos años fueron martirizados. Y ahorita ya son santos, pero igual sigue siendo mucho tiempo. Cien años es mucho tiempo, así es de que, pues eso tampoco es de mi tiempo. Pero en este momento hay católicos muriendo en el mundo. Y si ampliamos el espectro, hay cristianos, católicos y no católicos, muriendo en el mundo por ser eso, por ser católicos, por ser cristianos, por seguir a Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad ante esto? Yo no soy político, yo no salvo en Forbes, yo no tengo millones y millones y millones que pudiera cambiar algo. Yo no soy un líder religioso que pudiera decir, ya no maten católicos. Pero sí tengo una responsabilidad ante ellos. Si sentía lejano a aquellos que murieron hace mucho tiempo por ser católicos y que no puedo hacer nada por ellos, sí siento una responsabilidad por los católicos y los cristianos que mueren hoy y que van a morir mañana, en los países en donde somos minoría y en donde somos perseguidos, atacados y asesinados a causa de la fe. Y mi responsabilidad es, ¿cómo disfruto yo de mi libertad? Yo tengo libertad para practicar mi religión, para hablar de mi religión, para que en mi trabajo, en mi escuela, en las actividades que yo tengo, todos se enteren que soy católico y evangelizar con mi palabra y con mi ejemplo. Ellos no tienen esa oportunidad e incluso mueren sin siquiera hablar simplemente por declararse. Ser católicos, eso es causa para que los maten. Y yo que tengo esa libertad, ¿cómo la uso? ¿Cómo me uno a ellos si no puedo salvarles la vida? Aprovechando esa libertad, viviendo mi catolicidad, que se me note. Y va por ellos, y va por ellos que se me note. Esa es mi forma de decirles, estoy con ustedes, están ustedes muy lejos y no tengo poder. Mi poder humano no alcanza para salvarles la vida. Sin embargo, ustedes la están ofreciendo por mí. Ustedes que mueren, hacen que la iglesia siga viva. Y yo soy parte de esa parte de la iglesia que sigue viva y que debo demostrar que estoy vivo. ¿Cómo? Viviendo mi fe. Viviéndola todos los días y que se me note. Eso es lo que yo opino. ¿Tú qué opinas? Dios te bendiga.